Bueno, pues muy buenos chicos, y vamos a hablar de Gundogan, porque sí, confirmado, hay caso Gundogan. Gundogan podría salir del Barça en las siguientes horas... días. Vamos a ello. Vamos a comentar esto, porque sí, ayer os lo comentaba, que bueno, la prensa estaba asegurando eso, de que había caso Gundogan, que Gundogan había pedido salir, o que el Barça quería que se fuese, pero que había caso Gundogan y que de verdad el alemán podría irse del Barça. Yo, en principio, bueno, lo que os dije es que prefería no creérmelo en ese momento, porque para mí Gundogan es vital, determinante en el Barça, me parece que es un jugadorazo impresionante de los pocos top que tenemos, y no quería ni pensar en su marcha, no quería ni pensarlo, ni pensarlo. Pero, la opción estaba ahí. Luego, mucha gente diciendo que bueno, que a ver quién se creía esto, que cómo me hacía eco de ciertas informaciones, cuando yo creo que, bueno, lo que tengo que hacer es hacerme eco de las informaciones, en las que considero que puede haber algo de verdad. Y ayer os argumentaba que yo podría entender que Gundogan estuviese hasta los cojones. Porque la prensa le ha atacado desde el día uno, desde el día que salió a decir en el Clásico las verdades. Las verdades que en este club parece que está prohibido decir. Y aquí parece que si dice las cosas como son, y tienes una mentalidad de ganador nato, ya te tachan de no sé cuántas cosas. Y creo que al final él ha visto que no se le ha tratado bien. Y es posible que se quiera ir. Y ayer parecía simplemente un pequeño rumor, ¿no? Lo había dicho el Sport, pero es que hoy lo está confirmando Mateo Moreto, Fabrizio Romano, Sky Sport, The Athletic. Es decir, hoy es la confirmación de todos los medios. O sea, todos los medios aseguran que hay caso Gundogan. Luego ya veremos qué pasa, si se va o si no se va. Pero yo ayer os lo decía. Cuando Flick ya no cierra la puerta. Cuando Flick lo deja todo en el aire. Es por algo. Aquí parece que a veces hacerse eco de un rumor. O dar una opinión. O simplemente analizar la situación. Ya es ser un tóxico. No. Estamos analizando. Esto es fútbol, chicos. Tranquilidad. Tranquilidad. Pero que la opción de que Gundogan se pudiese ir estaba ahí. Estaba ahí. Y todos aquellos que decían que era ridículo. Hoy, a tragar. Yo entiendo que creerle al Sport es jodido. Yo soy el primero que lo que dije ayer es que me cuesta creerles. Pero hoy cuando lo confirman todos los medios, hombre, es por algo. La información dicen en el caso Gundogan. Existe porque el Barça necesita inscribir a Dani Olmo. Y más fichajes. Y porque el alemán no quiere ser un obstáculo ni ningún problema para el Barça. Si sale, el club podrá utilizar el 70% de lo que libere de límite salarial. A ver. Esto está... A ver. A nivel de que su marcha nos puede ayudar a inscribir y a fichar. Eso está clarísimo. Porque él tiene un salario alto. Como es normal. Pero tiene un salario alto. Entonces, el Barça dicen que no lo vería como a los ojos. Porque considera que además en el sistema de Flick y con todos los jugadores que tenemos en esa posición, que no es tan necesario. Cosa que yo discrepo. Discrepo. Gundogan es necesario. Gundogan conoce a Flick. Gundogan con Flick. Y va a ser importantísimo. No tengo ninguna duda. Y lo vuelvo a repetir para mí, junto a la Minyamal. El año pasado. El mejor del Barcelona. En mi opinión. Por rendimiento. Por partidos disputados. Y por estadística. Su primera temporada. Según Elena Kondi, su futuro es incierto. Ninguna de las dos partes descarta que acabe saliendo. Y también dicen que hay ofertas por él. Hablan del Galatasaray. Y también del Al Nasser. De Cristiano Ronaldo. Dice, contacto Barça al Nasser. En Arabia Saudí aseguran que el jugador ha sido ofrecido por el Club Azulgrana. Gundogan debería dar el ok a la operación. En Arabia aseguran que ha sido el Barça quien ha ofrecido al centrocampista. Claro, en ese sentido es el jugador el que tiene que decirte sí. Porque quizás Gundogan vea bien irse. Acepte irse. Que es lo que están diciendo. Que él acepta irse. Pero seguramente elija él el destino. Como es normal. El Barça en Arabia saben que podrían pagar una cantidad por él. Porque hablan de la carta de libertad. Y según Cadenaser, según también Adria Alvets y Santi Ovalle aseguran que Gundogan ha aceptado dejar el Barça. Y que ahora mismo esperan ofertas. También el Galatasaray le abre la puerta a Gundogan. Se acaba saliendo pero como agente libre. ¿Podría salir completamente libre? Sí. Os lo digo para que estéis preparados. Y muchos diréis, pero esto es una barbaridad. ¿Cómo vas a dejar que un jugador como Gundogan se vaya completamente libre? Ya, es una cagada. Sí, es un desastre. Pero la situación es la que es. Estamos mal. Estamos en la mierda económicamente. Hay que hablar así, hay que hablar de manera contundente y decir las cosas como son. Estamos jodidos. Entonces el Barça sabe que aunque se vaya libre, todo lo que te ahorras del salario de Gundogan nos ayuda a inscribir prácticamente a todos los jugadores. Ahora cobra mucho más sentido el fichaje de Dani Olmo con la marcha de Gundogan. Que para mí son muy diferentes, pero bueno. Cobra un poco más de sentido. Y da la sensación que esto el Barça o lo sabía o lo tenía planeado. Y Fabián Romano lo ha confirmado y dice Gundogan puede realmente abandonar el Barça antes que acabe el mercado de fichajes. Aún no está garantizado. Pero su equipo ha empezado a explorar opciones para los últimos días. Ya que el Barça está abierto a dejar marchar a Gundogan. Flick dijo que espera que Gundogan se quede. Pero están explorando soluciones. Palabras de Fabricio Romano. Diciendo la opción de que Gundogan se vaya es real. La opción está ahí. Que no está garantizado. A ver, se puede quedar. Flick lo dijo. Que la sensación que él tenía tras hablar con él es que se iba a quedar. Su sensación. Se puede quedar. Se puede quedar Gundogan. La opción está ahí. Yo espero que se quede. Yo espero que se quede. Veo a mucha gente. Y cosa que me sorprende. A muchos culés. Que como siempre digo, lo respeto. Pero me sorprende. Diciendo que se tiene que ir. No, lo mejor es que se vaya porque ya tiene años. Ya sé que ya tiene años. Pero un año más. Un año más sería perfecto. Un año más Gundogan. Yo te lo firmo ya. Un año más. En el rendimiento que te da un jugador como Gundogan. Es una pasada. Una pasada. No entiendo por qué hay tanta gente de acuerdo con que se vaya Gundogan. Yo puedo llegar a entender que su salario ocupa mucho. Puedo llegar a entender que su salario solucione mucho para poder inscribir. Y por esto el Barça le está empujando también a salir. Porque lo dice bien. A ver, su equipo. El Barça. Ha empezado a explorar opciones para los últimos días. Y que el Barça está abierto a una venta. O a dejarlo marchar. No se especifica si venta, si libre. Sino que el Barça quiere deshacerse del salario de Gundogan. Y Gundogan también parece que también se quiere ir. Y Gundogan aceptaría irse. Ahora lo que están haciendo es explorar todas las opciones que hay. El Galatasaray. La vuelta al Manchester City. Que salió ayer también esta información. Otro equipo de la Premier. Arabia. Ahora están estudiando qué equipo quiere a Gundogan. Con qué condiciones. Cuánto le pagan. Él quiere o no quiere. O si algún club quiere pagar por él. O se va como agente libre. Haciendo él un favor a el Barça. Y el Barça haciéndole un favor a él. Esto es lo que están buscando. Y según The Athletic. Otro medio más que serio. Dice Gundogan está explorando opciones ante la posibilidad de dejar el Barcelona. Contrato hasta 2026. Que alcanzó el umbral de apariciones la temporada pasada. Para extender su contrato de dos años con el Barcelona por un año más. Pero el centrocampista de 33 años ahora podría irse. Interesado en volver a la Premier League. También Turquía, Qatar y Arabia Saudí. Estas son las cuatro opciones ahora mismo para Gundogan. Veremos a ver qué pasa. Veremos a ver qué pasa. Es una lástima que Gundogan finalmente esté solamente un año en el Barcelona. Si es que finalmente se va. Repito, está por ver. Pero ahora mismo todos los medios de todos los países van por un mismo camino. Están dando la misma información. Que la opción de que se quede está ahí. Pero la opción de que se marche es más grande de que se quede. Y que el Barça y Gundogan ya están negociando, hablando para ver qué hacer. Para buscar soluciones. Para buscarle una salida. A mí me parece un error. Es decir, si es Gundogan realmente el que dice yo me quiero ir. Yo no quiero continuar aquí. No estoy motivado. No creo en este proyecto. Entonces, evidentemente, se tiene que ir. Evidentemente se tiene que ir porque un jugador que no está motivado, que no quiere estar aquí, que no cree en Flick ni en el proyecto, se tiene que ir. Aunque nos joda, aunque nos duela. Un jugador que no está pensando en el Barça o que no cree, evidentemente no va a rendir bien. Y siempre digo lo mismo. Un jugador que se quiere ir, hay que dejar que se vaya. No a cualquier precio, pero hay que dejar que se vaya. Siempre. Siempre. Y he dicho lo mismo siempre. Que un jugador se quiera ir. Aunque nos duela, sea quien sea, me da lo mismo. Tiene que ser así. Pero si es el Barça. El que le ha empujado a salir. Y finalmente es Gundogan. El que dice, bueno, vale. Acepto irme. Porque sé que estáis mal. Porque sé que estáis necesitados de dinero. Y no quiero ser ningún obstáculo. Para que podáis inscribir y podáis fichar ni ser ningún problema. Me parece un error por parte del Barça. Garrafal. Porque la sensación queda es que estamos al día 19 de agosto. Quedan 11 días para el cierre de mercado. 11. Y muchos jugadores que el Barça está buscando salida como sea para poder inscribir. De momento no se van. Jugadores como Lenglet continúan aquí. Y da la sensación de que el trabajo no se ha hecho antes. Y da la sensación de que Deco no ha hecho bien su trabajo. Que hablaremos de todo esto cuando finalice el mercado. Ya os lo dije que mucha gente dice, Mancoer, ya es momento de que hables de Deco. Bueno, creo que he hablado de Deco bastantes veces. Y no para bien. Pero quiero esperar a que termine el mercado. Y ya os adelanto que si Deco no hace bien su trabajo. La culpa es de Laporta. Porque Laporta fue quien lo puso ahí. Y nadie entiende aún el por qué. Y como os digo, da la sensación de que como no ha buscado solución ni ha hecho los deberes antes, ahora rápidamente dice, pues me tengo que deshacer de uno. Y parece que es el que empuja a que Gundogan se vaya. Porque encima hay bastantes rumores. Y siempre se ha dicho. Que Deco nunca quiso a Gundogan. Que no le gusta. Repito, si la decisión es del Barça, es un error. Gundogan un año más te da un nivel sobresaliente. Sobresaliente. Para mí es un jugadorazo. Tiene magia, tiene calidad. Tiene gol. Tiene llegada. Último pase. Tiene trabajo. Encima es un líder nato. Y tiene una mentalidad ganador increíble. Que es lo que nos hace falta. Es lo que nos hace falta. Jugadores como Gundogan. Que digan las cosas como son. Me parece, de verdad, un error mayúsculo que se vaya Gundogan. No puedo llegar a entenderlo. Lo digo de verdad. Está siendo un mercado horroroso. Horroroso. Veremos a ver si se soluciona en estos últimos días. Vamos a ver si la salida de Gundogan. Quiero pensar que no es solamente para poder inscribir. Quiero pensar que tienen algo guardado en la manga. Quiero pensar. Porque si no es un mercado desastroso. Desastroso. Que se vaya Gundogan, en mi opinión, inesperado. Ya ayer, os lo dije. Raro. Es verdad que la información era del Sport. Por eso yo no hice un vídeo desde un primer momento. No lo hice. Lo hice al día siguiente. Pero ya con las palabras de Flick dije. Raro. Porque Flick ayer había confirmado que había hablado con Gundogan. Que era una conversación entre ellos dos. Que era una conversación muy privada. Que no diría lo que han hablado. Pero que entendía cualquier decisión. Y que él tenía la sensación de que Gundogan se iba a quedar. Yo sigo pensando que hay muchas opciones de que se quede. Y mi deseo es que se quede. Mi deseo es que se quede. Ojalá se quede al menos un año más. Pero, mirad. Toda la prensa, todo. Y los mejores periodistas del mundo están confirmando que la opción de que se vaya es real. En fin. Quiero saber vuestra opinión. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Un enorme like. Suscribiros si no lo estáis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.